Es muy amplio el tema, hablar de la importancia del acompañamiento a la marcha por parte de toda la sociedad, pero principalmente tiene que ver con defender la educación pública, tal como ya se hizo en la marcha anterior, del 23 de abril pasado, y en este momento, si bien son otros los ejes por los cuales salimos a hacer la defensa de la educación pública, todo confluye en esa perspectiva y desde allí, bueno, invitar a toda la sociedad que nos acompañe porque en definitiva la universidad es la ciudad de Río Cuarto, la universidad es la región y la universidad pública, Universidad Nacional de Río Cuarto, en el concierto del resto de las universidades nacionales, son el futuro del país y la producción de conocimiento científico es lo que nos posiciona en el mundo como instituciones de educación superior. Son muchos los sectores, las organizaciones que ya han confirmado su apoyo a esta marcha. Sí, sí, por supuesto, tal como pasó en la vez anterior, todas las agrupaciones gremiales están encolumnadas en este reclamo, porque es un reclamo, vuelvo a insistir, de toda la sociedad y de todos los sectores de la sociedad. Todos estamos hoy visibilizando el peligro que implica estas políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional y que ponen en jaque a nuestro sistema público de educación superior y vuelvo a decir también el sistema científico nacional. Es fundamental tomar conciencia de que este es el momento de salir a la calle y defender lo que es de todos, porque en definitiva los fondos públicos sostienen el sistema de educación pública, que a su vez concreta derechos de las personas, de las personas comunes, de las personas que pueden llegar a la universidad y aquellas que también no pueden llegar a estudiar una carrera, la universidad también llega allí y le permite trayectos de formación y le permite mejorar su calidad de vida. Es decir, la universidad pública tiene un costado social sumamente importante para lo cual, y para todo ello, se necesita financiamiento.